Bienvenidos a Lucas Gym, yo soy Lucas Flores y esta vez vamos a hacer una rutina para bíceps. Vamos a hacer el curl con barra Z con agarre abierto. Como les puedo decir, el agarre es abierto y subimos a la altura de los hombros. De esta manera lo vamos a hacer lento para que haya una mayor contracción muscular y agarremos más fuerza. Hacemos el levantamiento, subo a la altura de los hombros y bajo despacio. Este movimiento, la importancia es que no hay que encorvarse, siempre debemos de tener la espalda recta, así evitamos lesiones. Estamos en Lucas Gym, yo soy Lucas Flores y estás en Foro 4 TV.